María del Rosario Espinoza Espinoza María del Rosario Espinoza Espinoza Nació el 29 de noviembre de 1987 en la brecha Sinaloa Con una estatura de 1 metro 73 centímetros y un peso de 69 kilogramos María representa a México en los Juegos Panamericanos en Taekwondo categoría a más de 67 kilos Dentro de sus resultados más destacados Espinoza ganó oro en los Juegos Olímpicos Bellín 2008 Bronze en Juegos Olímpicos Londres 2012 Oro en Juegos Panamericanos Río 2007 Y oro en Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 María del Rosario Espinoza México es su inspiración Gracias por ver el video Gracias.